Dios te dice hoy, trae a mis pies tus conflictos y preocupaciones, esas cosas que tú ya crees perdidas, esos laberintos de los cuales no encuentras la salida, las situaciones dolorosas que tú no comprendes, Dios te dice hoy, espera en mí, para eso estoy aquí, siempre contigo, y aunque los enemigos te gritan que estás perdido, no lo estás, tú no estás en las manos de tus enemigos, estás en mis benditas manos, yo soy tu luz, Dios te alumbraré para que encuentres el camino, extenderé mi brazo para sacarte del abismo, tú ten fe en mí, porque yo sé que no te quedan fuerzas, pero dame tu fe, confía en mí, yo te cuidaré, yo soy tu bendición, tu camino, tu verdad, tu vida, la puerta para donde puedes entrar a mi gracia y bendición, el pasado ya quedó atrás, te estoy ahora dando la oportunidad que tus tristezas no te darán, has lanzado tus rebeliones al fondo del mar, yo ya no me acuerdo de ellas, para qué las recuerdas tú, suspirar por el pasado no te sirve para nada, me has pedido tantas veces que renueve tu fortaleza, tu alma, que cambie tu vida, y ya lo estoy haciendo, pero no te aferres a lo que ya no puede ser, perdona, olvida las ofensas, deja atrás rencillas viejas, no dejes que la falta de perdón te convierta en prisionero del dolor, llénate de paciencia y de mi amor, comprende a los que te juzgan, perdona a los que no te entienden, dales otra oportunidad a quienes te cerraron las puertas, ellos mirarán con sus propios ojos, como yo te bendigo, se asombrarán por todas las maravillas que haré en tu vida, he aquí, yo hago algo nuevo, yo te he escuchado, yo te ayudaré a escalar esa montaña, llegar a la cima y triunfar, pero yo soy el que lo hará todo, llegarás más lejos, subirás más alto, tienes y tendrás por mí siempre la bendición, y recuerda, yo te amo, nunca te abandonaré, nadie llega a su tierra prometida, sin pasar por un desierto, pero ten la confianza, que yo voy a tu lado, en tu desierto, nunca estás solo, sola, yo nunca te abandonaré, yo seré esa nube de protección del calor de día, y seré tu pilar de fuego en la noche que te calentará, recuerda, deposita tu fe en mí, y yo te bendeciré de una manera asombrosa, amén y amén. amén y amén. Gracias.